hola amigos acaba de terminar el clásico del fútbol uruguayo en el que nacional y peñarol han empatado a dos un resultado que creo que es justo para lo que hemos visto en el partido un resultado que más o menos podíamos anticipar porque entraba muy dentro de lo posible un empate entre ambos equipos pero un partido que creo que ha dejado mucho que analizar donde primero evidentemente vamos a hablar de lo importante que es la parte futbolística que es lo que los reúne aquí después quiero hacer un pequeño inciso sobre una jugada que ha terminado por condicionar de sobremanera el partido hablo de la jugada de las dos expulsiones y también quiero hablar un poquito del contexto en el que nos estamos moviendo en este momento del fútbol uruguayo antes de ir con todo el material recordaros que ya estamos en twitch que los directos que hacemos aquí en la locura de bielsa en el canal de youtube van a ser transmitidos en multi-stream también en twitch así que todos aquellos que bueno estéis por la plataforma morada y queráis suscribiros nos podéis encontrar como locura de bielsa todo junto y ahí vais a poder encontrar todo todo el material y los directos y lo que hacemos exactamente igual que aquí bien lo cierto es que futbolísticamente creo que nacional ha sido más que peñarol esto hay que hay que decirlo creo que las intenciones lo que ha intentado el cuadro de recoba ha sido más parecido a lo que yo entiendo cómo salir a ganar un partido que lo que ha hecho peñarol nacional creo que ha tenido una salida de balón bastante aseada para lo que veníamos viendo los pocos intentos que ha tenido peñarol de presionar han sido abortados con cierta tranquilidad que le ha faltado bueno llegar a esos tres cuartos de campo y convertir de manera constante ese dominio de la posesión que ha tenido nacional en una sensación de peligro y en ocasiones de de verdad no yo creo que el principal responsable de todo esto es fagúndez que es un jugador que a mí como sabéis me gusta cada vez que veo un partido de nacional quiero verlo porque siempre deja algo le he visto activo pero muy lejos de donde tiene que estar en contacto con la pelota muy muy caído a bandas muy caído al medio en fin yo creo que fagúndez tiene que dar mucho pero un poquito más alante no con todo y con eso nacional insisto yo creo que ha salido a hacer respetar esa esa localía un muy buen ambiente el de el de esta tarde y dentro de eso me ha gustado más me ha gustado más la la propuesta en frente peñarol con mejor plantilla que nacional para mí para mi gusto peñarol es el mejor el mejor equipo de lo que hay en en el fútbol uruguayo nombre por nombre hablo de individualidades pero con el mismo planteamiento que venimos viendo por parte de darío en los últimos tiempos que es un bloque bajo un bloque que trata de absorber la presión de nacional y que luego busca bueno incorporar muchos jugadores al ataque verticalizar y tratar de finalizar no qué ocurre que hemos tardado mucho tiempo en ver eso que ha habido pocas ocasiones por parte de peñarol en todo el partido habrán sido dos o tres disparos a puerta como mucho y eso hace que me queden muchas dudas en cuanto a este tipo de planteamiento no sea porque se escoge jugar de esta manera qué garantías te entrega el poner la defensa cerquita de de amores y lanzar contragolpes que luego terminas por ni siquiera llevar a cabo no bueno dicho esto señalado que yo creo que desde el juego nacional ha sido más parecido a lo que yo entiendo por salir a ganar un partido cosa que siempre trato de de señalar en ese sentido me parece que ha sido un partido que responde a las características de siempre de los clásicos mucha fricción muchas faltas muchas exageraciones en en ambos equipos un árbitro dominado yo creo por por el escenario y donde no ha sido capaz de sujetar el partido y habitualmente cuando pasa eso el árbitro se excede con las amonestaciones hay árbitros que controlan los partidos mediante su talento para arbitrar mediante su presencia esa capacidad que tienen a veces para dialogar y a veces para castigar y hay otros que cuando ya están fuera cuando ya han perdido esa autoridad sobre lo que está ocurriendo en un partido lo hacen todo con tarjetas porque es el último arma que tiene el árbitro no y creo que eso es un poco lo que ha pasado hoy yo si lo que han dicho los comentaristas de la televisión es cierto y se ha expulsado a fagúndez y a coelo por insultarse yo me he debido de perder algo la verdad honestamente podemos entrar en una disquisición profunda y técnica sobre lo que supone faltar al respeto a una persona no pero esto es fútbol amigos y en todos los partidos en todos los campos de todo el mundo profesional amateur semi profesional lo que queramos la gente se insulta la gente se dice cualquier cosa mientras que están jugando al fútbol si se expulsa un jugador por roja directa insisto si lo que han dicho desde la televisión es verdad por insultarse yo la verdad me he perdido me he perdido algo hay hay un punto de desconexión que empiezo a tener con el fútbol y con el asunto de los árbitros y empiezo a no entender nada tienes que expulsar a un jugador cuando pase algo que verdaderamente amerite el dejar a un equipo con 10 bien y luego bueno tampoco hace falta ser un experto arbitral para darse cuenta de que efectivamente si expulsas a uno de un equipo tienes que expulsar a otro del otro en estas circunstancias no por eso bueno pues terminan por salir coelo y fagúndez en esa jugada no pero bueno para ese momento la verdad que nacional ya había conseguido poner ese ese puntito de nacional en la primera parte se va ganando 1 a 0 con el gol de del color ramírez y la verdad es que la sensación que me viene dejando cuando trato de imaginar cómo tendría que ser un partido es que es justo que nacional se adelantara en ese en ese minuto más o menos fue la media hora aproximadamente ese ese gol y justo en ese punto yo honestamente no sabía cómo podía hacer peñarol para igualar la contienda porque lo mejor que tiene peñarol para mí es el cepillo ya ya lo sabéis muchas veces hemos hablado de él en los partidos de peñarol junto con sebas y ninguno de los dos estaba conectando estaban en en zonas donde no pueden ayudar directamente al equipo ni hablar de llegar a arezo porque arezo la verdad que ha estado muy desconectado pero creo que no es algo que tenga únicamente que ver con arezo sino con cómo el equipo se estructura con cómo supera líneas con cómo lo pone a jugar donde tienen que jugar bien y lo verdad es que en la segunda parte se ha ido el cepillo ha habido un par de cambios en el descanso uno de esos cambios ha sido la entrada de neris y neris la verdad que debe de haber sido el primer contacto o la pelota o el segundo como mucho en una jugada que viene de un saque de banda controla de manera magistral arezo asiste a neris y neris define por encima de hechazo claro el gol lo marca neris pero verdaderamente el gol lo genera el control la habilidad técnica de arezo para sabotear por completo el sistema defensivo de nacional y después habilitar a neris no y ahí en ese punto cuando se empataba el partido yo tenía todo el rato en la cabeza él y por qué peñarol no sale a jugar a esto si tiene con qué por qué no echar el equipo 20 metros hacia adelante por qué no disputar la posesión de de la pelota por qué no jugar al fútbol no en en algún punto creo que peñarol tiene para eso y para mucho más y para mucho más de verdad pero bueno en ese punto ya con dos equipos con 10 evidentemente la distribución de los espacios no es la misma y pueden aparecer más ocasiones los relevos pueden ser más o menos parecidos porque al final hay nueve jugadores de campo y un portero en ambos equipos pero los espacios se agrandan y el físico merma bastante más rápido por eso es a priori más probable que aparezcan más ocasiones no claro en ese punto tenemos que señalar que el gol de nacional también viene de de un saque de banda curiosamente es una jugada en la que cristóforo para mí termina de demostrar una sensación que yo venía teniendo con él ya en los últimos partidos de que no no está no no está para este fútbol ya honestamente creo que tarda un segundo más en arrancar de lo que él quiere o sea él seguramente se ha enterado de la jugada mucho antes de lo que puede activar su cuerpo por el estado físico que todos sabemos que tiene y es una jugada en la que creo recordar que era zabala me puedo equivocar pero creo que era zabala el que recibe elimina a cristóforo entra al área y ahí dispara con tanta buena suerte para nacional y mala suerte para peñarol que la pelota rebota creo que es en omenchenco que estaba jugando de defensa central ya en ese momento pasa por encima de la defensa y le cae a gabriel báez al lateral argentino de nacional y en este punto cuando la jugada ya ha llegado ahí que báez consiga hacer goles responsabilidad entera de de amores de amores que ha tenido un partido donde ha metido una buena mano nada más empezar a un buen cabezazo de de carneiro un carneiro que no lo he dicho antes en el gol de de nacional pero las ha ganado todas por arriba es el que habilita al al colo ramírez en ese en ese gol pero bueno de amores empezó muy bien con esa primera parada en ese cabezazo a carneiro perfecto pero luego en esta jugada no te pueden hacer ese gol porque báez no tiene absolutamente ningún ángulo no está en la vertical de la portería y el único disparo que puede sacar porque puede sacar un centro pero el único disparo que puede sacar báez es el que saca es un disparo abajo que trata de cruzar porque no tiene más ángulo no entonces no te pueden hacer un gol por debajo de las piernas en ese punto no ahora el otro día en el directo yo charlaba con vosotros y os contaba un poco que no entendía cómo no jugaba randall rodríguez y ahora evidentemente es fácil sacar a randall por este tema de 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 amores no pero quien siga el canal quien haya visto todos los vídeos que vamos haciendo yo en prácticamente en cada vídeo lo vengo señalando no entiendo por qué no está randall no porque para esto podéis poner a randall y revalorizarlo pero bueno el caso es que en ese momento más o menos minutos 60 aproximadamente nacional estaba en franquicia y creo que no iba digamos contra el flujo del partido no o sea no era una ventaja totalmente merecida la de la de nacional no es que estaba tirando la puerta abajo ni mucho menos pero no era algo tampoco como para poner un grito en el cielo no era tanta sorpresa no pero ya sobre el final del partido nacional consigue empatar en un buen o sea perdón peñarol perdón consigue empatar en un buen gol de de cabeza de lucas hernández donde bueno pues es una muy buena pelota de sebas que vuela por el área donde hay una línea de fuera de juego que se rompe por completo y ahí aprovecha el defensor para remachar de cabeza y hacer ese gol que empata el partido que da un 2 a 2 que creo que es lo más justo es lo merecido pero que deja bueno bastantes dudas en en ambos conjuntos no yo creo que la lectura por parte de los aficionados de nacional tiene que ser que se ha escapado que su equipo ha puesto lo que tenía que que poner para intentarlo y que no no le ha dado esta es la la verdad que necesita yo creo recoba seguir profundizando por este camino porque yo por lo menos sí que veo una propuesta sí que veo una pequeña evolución sí que veo un camino no veremos dónde lleva ese camino pero el camino lo veo sí que necesita también lo que os digo en trasladar esa mejora que está teniendo nacional en la salida de balón en la ocupación de los diferentes escalones que tiene un equipo a generar verdadero peligro en el área verdad y en el clave peñarol yo sé que el club está en un punto complejo con el tema de las elecciones con el futuro de darío pendiendo de lo que pueda pasar en este clausura y en el anual cosa que todavía no está resuelta y queda todavía unas jornadas para para que lo podamos resolver pero poniendo el resultado ahí ya lo hemos descrito ya sabemos cómo está ya lo venimos contando ahora sacamos el resultado y analizamos el juego y el juego es deficiente bien peñarol no sólo es que pueda jugar mucho mejor es que yo creo que debe jugar mucho mejor porque meterse atrás es decir colocar un bloque bajo y defender cerca de un portero no garantiza en absoluto que no concedas goles de hecho yo creo honestamente y esto no lo puedo sostener con un dato objetivo pero es mi creencia que cuanto más domines el partido no digo que tengas la pelota sino que domines lo que está pasando mientras más controles los espacios y seas capaz de gestionarlo y poner a jugar a tus mejores jugadores donde mejor juegan menos goles vas a recibir así es como funcionan los grandes equipos del mundo no y por tanto en el contexto uruguayo donde peñarol y nacional son sin duda los más grandes una distancia yo creo abismal por por sobre el resto es sorprendente que eso no no aparezca no por lo tanto ha sido un ha sido un clásico interesante que nos ha dejado muchísimas cosas seguro que me estoy dejando en el tintero varias de las situaciones me gustaría saber qué pensáis que habéis sentido si os ha gustado el partido si no si coincidís si no lo que sea lo podéis dejar en los comentarios si os gusta el contenido y si os gusta lo que hacemos en la locura de bielsa me podéis dejar un comentario también nos nos ayuda no suscripción por supuesto todo lo que pueda ayudar al canal siempre será bienvenido y nada os agradezco a todos los que estéis al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo